Con dinero puedes comprarte una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprarte una amante Pero no una novia Con dinero puedes comprarte mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Qué tonto yo Me gasté la vida, me acabé la vida por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero puedes comprarte un momento Pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto Pero no el camino Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Qué tonto yo Me gasté la vida, me acabé la vida por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Lo siento Música 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 Gracias por ver el video.